La séptima y octava entrega de Misión Imposible ya tienen fecha de estreno. Paramount ha fijado el lanzamiento de las dos nuevas películas de la saga protagonizada por Paraverano de 2021 y Verano de 2022, respectivamente, según informa Deadline. El 23 de julio de 2021 llegará a Misión Imposible 7, mientras que la octava película se estrenará el 5 de agosto de 2022. El Oscarizado Christopher M.C. Quarry dirigirá y escribirá ambas películas tras el éxito de Misión Imposible, Fallout. Jim Gianopoulos, director de Paramount, se mostraba muy contento por adelantar las buenas noticias con tanto tiempo de antelación, no podríamos estar más entusiasmados de aprovechar el gran éxito de Misión Imposible, Fallout y hacer equipo otra vez con Chris M.C. Quarry y Tom Cruise en estas próximas dos películas, tras dos colaboraciones exitosas, la última entrega protagonizada por Henry Cavill, Simón Perry, Rebecca Ferguson ha recaudado un total de 791 millones de dólares en taquilla convirtiéndose en la cinta más exitosa de la franquicia. En total, la saga de Ethan Hunt ha sumado, con sus seis películas, un total de 3.500 millones de dólares de taquilla a nivel mundial. Ski Dance Media se aliará otra vez con Paramount para la producción de estas dos entregas. Además, estrenarán en conjunto títulos tan esperados como la secuela de Top Gun, prevista para el 26 de junio de 2020, o la siguiente entrega de Terminator, 1 de noviembre de 2019. ¡Suscríbete!